Sobre todo Los Pazos de Olloa es una novela que tiene una recepción crítica excelente en su momento, lo cual es llamativo, tratándose quizá de una mujer como Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán ya era conocida, ya había escrito unas cuantas novelas, siempre con una recepción bastante aceptable en la prensa madrileña, porque cuando publica Un viaje de novios, obviamente, doña Emilia deja de ser conocida en los medios gallegos para ser conocida ya desde Madrid, y Los Pazos de Olloa creo que le abran un poco la puerta grande de la literatura española en ese momento. Las críticas son muy positivas, las dos reseñas que le dedica Clarín, sobre todo la segunda, es muy buena, la primera es ambigua, y su repercusión es evidente, y lo mismo le pasa a la madre naturaleza. Es decir, son un poco el espaldarazo literario de doña Emilia como gran figura en ese momento en la literatura española.